Música Y hablando de este ministerio de fútbol Hay una profecía Que muchos Me han soltado y hasta ahorita La vuelvo a recordar y la vuelvo a repetir No todos los que están aquí Se van a salvar Si usted como usted no quiere Usted no se va a salvar Pero los que si quieren de Cristo Fly away from here How about that guy Fly away from here Hello We're flying out of here I'm believing God I'm believing Him Hello Y todo lo mío está puesto en Él Muchos Mirarán y torcerán la cara O que se yo Que harán Pero una cosa si les digo Y les garantizo Que todo aquel que quiera de Cristo Va a volar justamente conmigo Hello Porque no todos los que están aquí Se lo vuelvo a repetir No se van No, ¿por qué? Porque no es el plan de Dios No están dentro del plan de Dios Desgraciadamente se los tengo que decir Muchos se sientan Escuchan Le entró por aquí Se le salió por acá Y el segundo Ya lo perdí Voy Con esto voy a concluir Se la pierden Tan hermoso que está esto Tan precioso que está este asunto Cuando usted vea la gloria Y el señor como Esteban Que lo pelearon Y lo mataron Aló Choco Cuando lo trajeron ¿Qué pasó? Papá le dijo Mijo ¡Viva la pantalla Lo que estás viendo papá! ¿Para dónde vas? ¡Aló! Y Esteban miró Y dijo Ay papacito Qué lindo Se ve ahí la cosa ¡Se ve hermoso! ¡Dame más! ¡Mírale más! ¡Ahora! ¡Ahora aquí estoy! ¡Pum, pum! Lo mataron Esteban A la gloria con papá Rapidito Esto fue así El segundo Ahí no hubo juicio Ninguno ayer ¡Pi! Que papá se lo confirmó Tanto a También a Juan Le enseñó todo a Juan Y Juan que decía Ay esto está bonito Esto está hermoso ¿Amén? Porque no es cualquier cosa Amigo Estás sentado aquí Estás calocito Lo que tú quieras No hay airecito No hay nada Pero aquí estás en la gloria Con papá ¿Sabes qué está yo? Este es la gloria de Dios ¿Amén? Esta es la gloria de Dios ¿Amén? Porque después Que termine este asunto Vas a viajar A un viaje precioso Estalló como viajé Puerto Rico En 1990 Yo dije a papi Papi Yo no te voy a ver jamás Ya Porque yo no me voy a subir Un avión más El avión me asustó Porque una vez Estaba yendo al mar En el que yo venía Y iba a pique para abajo De repente Esto subió para aquí Nos salvamos Pero quien me salvó Se llama a Jesucristo Porque hizo la obra Porque el avión El hombre del avión Decía Mijo Espírala en este mundo Porque vamos para el lago Vamos a caer todo Y vamos a Quién sabe qué va a pasar allá abajo Pero que vamos Vamos, vamos, vamos Y eso estaba así anunciado Entonces yo cuando llegué A Florida La vio tercera Y puse mis pies En la tierra Y dije Aquí estoy firme Aquí está bien la cosa Aquí no me pasa nada Y le digo a papi Y le hablo papá Le digo papá Yo no te voy a ver más ya Te veo en el cielo Allá en el cielo te espero papi Porque yo no vuelvo a Puerto Rico Yo no vuelo para acá Yo no me subo a un avión de ese Ni en el barco Pues menos Entonces para que vean La maravilla de Dios Quién es Dios Y cómo Dios es bueno Sí, amén Con esto termino Es de que Dios me salvó Y cuando Dios me salvó Yo le dije Señor el primer viaje Lo voy a hacer en avión ahora Ahora voy contigo papi Y no importa que si se cae Yo me voy a la gloria contigo ¿Aló? En este cuerpo Se lo comestieron En lo que sea Pero yo me voy contigo Amén Ya tenía a Dios Dios ya me había salvado ¿Verdad que sí? Yo vivo ahora Con mi primer amor Como dicen muchos por ahí Cuando aceptas a Cristo Estás en el primer amor Pues así estaba yo Yo quería ir a Puerto Rico A predicarle a mis tíos A mis tías A mis amigos A todo que me conoció Y que todo Yo quería llevarle el mensaje A la palabra de Dios Yo quería llevarle el mensaje Hasta el Caribe Puerto Rico Mi primera predicación Mi primera predicación Fue en Puerto Rico Predicarla a mi propia familia ¿Cómo la ves? El plan de Dios Y lo bonito que yo estaba Viendo las cosas Todos los presos Que yo estaba mirando Cómo Dios me transformó Cómo Dios me cambió Todo eso se lo llevé ¿Y qué pasó? No me casó nadie Volé, regresé Lo más bien Claro, papá ya no lo hallé Papá ya se había muerto Papá murió en el 62 Entonces yo fui en el 90 Ya mi papá estaba enterrado Pero me dio gusto Saber que mi padre Aceptó a Cristo Mi padre era un católico Eso que dicen El hueso duro Hueso colorado Hubieron por ahí Pero mi papá tenía Altares en la casa Y todas esas cosas Pero qué bueno Que él aceptó a Cristo Y se convirtió al Señor Amén Y qué bueno Al cielo pues mi papá Amén Y yo pues espero Unirme con él en el cielo ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estoy trabajando Este ministerio Y sigo trabajando Para el Señor Jesucristo Amén Así que Vamos pues de pie Todos de pie Hemos concluido Con el video Dios los bendiga Hermanos que nos vieron Hermanos que se gozaron Con el testimonio De nuestra hermana Zoila De nuestro hermano Armando De todos los que está pasando En el ministerio Yo agradezco a todos Los que han apoyado Este ministerio Les digo Que sigan apoyando Este ministerio En la ciudad La internet Los países que nos ven Oren por nosotros Y tercero por este ministerio Que está en el paso Que se llama Christian Zucalip La liga cristiana de fútbol De la ciudad El paso Texas Donde nació este ministerio Donde nació este ministerio El paso Texas Así que nació 1996 Hasta el día de hoy Sigue en pie Christian Zucalip Para la gloria de papá Amén Dios los bendiga Y gracias por sintonizarnos Incríbase A el ministerio A el ministerio Inscríbase Inscríbase Toque ahí ese botoncito Y inscríbase Y háblenos Y comuníquenos Con nosotros Al 328 6822 328 6822 A área 915 Al paso Texas Comuníquete con nosotros Gracias por ver lo que Inscríbase La liga La liga La liga Con nosotros Enscrí waves Gracias por ver el video.